El cielo de amor mío, que temo arriscar el arco de baño Los siete estrellas sobre el cielo, que quieren como amenazas Que se te salga la lluvia, al fin de un paso no apagas El tiempo que tanta noche, tendrá la noche mañana El cielo de amor mío, que temo arriscar el arco de baño Los niños que no tuvimos, después del ser nuestro ángel O ver las últimas flores, hay como se adivinaren El día que sea vecina, que colapsa me atraseada El cielo de amor mío, que temo arriscar el arco de baño La, 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 la El cielo de amor mío, que temo arriscar el arco de baño En tu baile de baño, que temo arriscar el arco de baño La, 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 la 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 Gracias por ver el video.